El Colegio Ciudad de México cuenta con más de 43 años de experiencia en sus diferentes niveles, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, caracterizado por un modelo educativo propio que aporta un valor agregado a la formación de los alumnos bajo nuestros principios de innovación, humanismo, emprendimiento y pedagógico. Actualmente, todas las escuelas del país están enfrentando enormes retos que exigen cambios y mejoras sustanciales en cada uno de los ámbitos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dichos cambios los hemos asumido en todo momento con responsabilidad, entusiasmo, pasión y éxito. Estos cambios significativos le han permitido al Colegio Ciudad de México identificar las oportunidades que tenemos y las estrategias que debemos desarrollar para superar las condiciones de seguridad sanitaria y fortalecer el aprendizaje, por lo que hemos adoptado un modelo híbrido, el cual por sus características le permite al alumno tener autonomía, ya que los alumnos pueden controlar el tiempo, espacio y ritmo del aprendizaje. Además, combina las herramientas tecnológicas y recursos didácticos digitales de forma presencial y a distancia, teniendo como finalidad mejorar la experiencia del estudiante, así como el proceso de aprendizaje en general. Los avances en nuestro modelo tecnoeducativo da prioridad al digital, maximizando el uso de las tecnologías en el aula, apoyándonos de libros digitales e interactivos, lo cual nos ha colocado a la vanguardia de la zona. Otro rasgo importante es que favorecemos el aprendizaje a través del uso de metodologías activas, trabajo colaborativo, aprendizaje basado en proyectos, aula invertida, resolución de problemas, entre otros más. Lo anterior nos da la base pedagógica que permite la construcción del conocimiento y su aplicación a las situaciones de la vida real. Por lo anterior, cada una de las aulas se han acondicionado con la infraestructura necesaria, sistema de sonido, cámara, proyector y recursos compatibles con nuestras plataformas, tanto de gestión como educativas, garantizando el proceso de enseñanza y aprendizaje. De esta manera trabajamos las áreas principales del desarrollo humano de nuestros alumnos. Desarrollo integral. Consideramos sus dimensiones físicas, mentales, socioemocionales y éticas. Liderazgo. Formamos personas responsables de sus decisiones y que aporten soluciones a las distintas problemáticas. Uso de la tecnología. Integramos plataformas y herramientas digitales que nos permiten ser el medio para construir el aprendizaje. Idiomas. A partir de los idiomas inglés y francés, los alumnos desarrollan habilidades de pensamiento para lograr la competencia de expresarse en los diferentes escenarios. Trabajo en valores. A partir de nuestro servicio social y las distintas actividades, nuestros alumnos trabajan de forma participativa con distintas instituciones sociales. Así es como en el Colegio Ciudad de México nos preparamos para los cambios. Nuestra propuesta es educar para la vida. Nuestra propuesta es educar para la vida. Nuestra propuesta es educar para la vida.